No hay soledad de este lugar Solo heridas que no van a sanar Y si la noche se nos disipa Podemos salir a conversar No hay soledad de este lugar Y si las cosas cambian Podemos regresar No hay soledad de este lugar No hay soledad de este lugar No hay soledad de este lugar